El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo. Para hoy, la onda tropical número 29 se desplazará sobre la península de Yucatán y el sureste de México. Interaccionará con una vaguada a niveles altos de la atmósfera, extendida sobre el noreste, centro y sur del territorio nacional, así como con el aporte de aire húmedo procedente del Mar Caribe, originando lluvias puntuales muy fuertes en Quintana Roo, puntuales fuertes en Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán, y lluvias con chubascos en Tamaulipas, Hidalgo, Querétaro, Estado de México, Ciudad de México, Guerrero, Tlaxcala y Puebla, todas con descargas eléctricas, así como lluvias aisladas en zonas de San Luis Potosí y Guanajuato. Asimismo, prevalecerán las bajas temperaturas en el centro y oriente de México, además de posible caída de nieve o agua nieve durante esta mañana, sobre los volcanes Nevado de Toluca, Popocatépetl, Iztatzihuatl y Pico de Orizaba. Por otra parte, el frente frío número 6 se desplazará sobre Sonora y Chihuahua y continuará interactuando con la corriente en chorro polar y con una línea seca que se establecerá sobre el norte de Coahuila, manteniendo el descenso de temperatura en regiones del noroeste y norte de la República Mexicana. Rubias aisladas en zonas de Baja California, Sonora, Sinaloa, Chihuahua y Durango, además de rachas de viento de 70 a 90 kilómetros por hora con tolvaneras en Baja California, Sonora, Chihuahua y Coahuila y rachas de 50 a 70 kilómetros por hora con posibles tolvaneras en Baja California Sur, Nuevo León, Tamaulipas y Durango. En tanto que la onda tropical número 28 se desplazará sobre el occidente del país y en combinación con el ingreso de aire húmedo del Océano Pacífico, originará intervalos de chubascos en Michoacán y lluvias aisladas en zonas de Jalisco y Colima. Finalmente se mantendrá el ambiente vespertino cálido en el noroeste, norte, noreste y estados costeros de ambos litorales, siendo caluroso en zonas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco y Colima. Gobierno de México